1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 1 3, 2, 1 Somos futbolistas Somos futbolistas Somos los mejores Somos los mejores Arriba estudiantes Arriba estudiantes Arriba nuestro equipo Arriba nuestro equipo Esta es la historia de estudiantes Luchar y luchar y nunca descansar Luchar y luchar y nunca descansar Ae, ae, a Ganamos por aquí, ganamos por allá Ae, ae, a Somos estudiantes Que vamos a triunfar Ae, a Un gol por aquí Otro gol por allá Ae, a El equipo de estudiantes Que ahora va a ganar Estudiante, eh, eh 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 Estudiante, estudiante Somos estudiantes El equipo ganador Vamos a la cancha Siempre a ganar Somos el equipo Del pueblo merideño La gente en la tribuna Empieza a gritar Ae, a Ae, a Ganamos por aquí Ganamos por allá Ae, a Somos estudiantes Que vamos a triunfar Ae, a Un gol por aquí Otro gol por allá Ae, a El equipo de estudiantes Que ahora va a ganar Estudiante, eh, eh Estudiante, eh, eh Estudiante, eh, eh Estudiante, eh, eh Un, dos, tres Un, dos, tres Tres, dos, uno Tres, dos, uno Somos futbolistas Somos futbolitas Somos los mejores Somos los mejores Arriba estudiantes Arriba estudiantes Arriba nuestro equipo Arriba nuestro equipo